Desde la cumbre de Aralar, cruzando por las dos hermanas, llega el ángel San Miguel a Erice de Iza. Allí lo recibimos y recibimos a la vez la bendición de los cuatro puntos cardinales. La bendición pidiendo buena cosecha, pidiendo el agua que tan necesaria es. La bendición la hace el padre Sotil. Como les decía antes, es costumbre pedir la intercesión del ángel San Miguel para que llueva, que en este tiempo hace falta. Y cuando la encuentras, se la cargas con los hombres muy contentos. Y al llegar a casa, rodean los amigos y los vecinos para decirles, felicitarme. He encontrado la abeja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría que el cielo, por un solo pecado en que se convierta, que por 99 justos, que no necesitas. Terminada la bendición y la recepción del ángel, nos dirigimos a la iglesia para celebrar la fuera. Y ahora выпскandoles la pasión del mundo, por청 закон, que se convierta. Arran, your children. El nombre es la ifferente de la Comercia decastingar, Dialvaca de la Comercia de Черar de 2017, queampen tanto el cuecho a la Tesis por sólo la Iglesia. Hombre deνε이나 protección, sociedades de la Comercia de la Comercia mondial. Bien, hemos recibido a la palabra, don Miguel, y ahora vamos a celebrar la palabra de lo que ha existido. Como estamos en la primera semana de Pascua, tendremos la bendición con agua bendita. Vivimos la paz. Cada día hacemos un deseo de nuevo el anuncio de Jesús resucitado. Él está con nosotros, camina con nosotros, nos abre sendas que nosotros mismos nunca hubiéramos adivinado. Lo hace para nuestra felicidad. Que el lenguaje religioso y humano se traduce como felicitud, vida y salvación. Y como domingo de Pascua, en lugar del acto penitencial, tenemos la bendición de la paz. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que vertiga esa agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida, del alma y del cuerpo, bendice esta agua, bendice estas personas. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la paz. Y evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo Jesús Señor. Amén. Continuamos la Eucaristía con la Palabra de Dios. Ahora el Padre Sotil da a besar el ángel a todo el pueblo. Y nos despedimos ya del ángel mío. Adiós Miguel Arcángel, ministro que es Dios. Será siempre su trono, la cumbre de Agadar. Pues ya Miguel Arcángel, te vamos a dejar. Extiéndenos tu paz, para el cielo alcanzar. Con el beso del ángel y la cruz, decimos adiós Miguel Arcángel. Será siempre su trono, la cumbre de Agadar. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo destino sobre todos vosotros. Y hasta la noche que viene si Dios quiere. Que los lunes a llover que ya es hora. Formando la tradición. A ver si nos limpian los pólenes y las alergias. Los religiosos de cierta edad recordarán al Padre Saturnino Sotil. Pues este sacerdote es sobrino de él.